Finalmente llegó el gran día Sí, bueno, hoy estamos acá, por suerte, pudiendo inaugurar la cancha tratando de adecuar un poco el evento a las restricciones pero no queríamos dejar pasar el momento para hacerlo la verdad que después, no sé, ya cinco años de soñarlo y que se fue posponiendo hoy podemos tener el sueño del club y de todas las chicas de hockey que la vienen remando hace un montón ¿Quiénes son los artífices de esto? En realidad todos los socios, vamos a decir la verdad recibimos ayuda por todos lados tanto de la municipalidad, del tema de clubes en obra de la ciudad de Buenos Aires por cedernos las tierras es un combo de cosas y después el impulso de los socios para lograr juntar el dinero de generar este espacio, esta cancha y generar este espacio en general para Ituzengaba, es la primera cancha del distrito y también es un orgullo para nosotros ¿Y por esta situación desde Nación los están acompañando desde la Secretaría de Deportes? Absolutamente, es un gusto estar acá, poder inaugurar esta espectacular cancha de hockey que entiendo por lo que me contaba recién Santiago y las autoridades locales es la primera que hay en el distrito de estas características así que realmente muy contentos desde Nación de haber podido aportar a través del programa de clubes en obra que recién destacaba Santiago nosotros valoramos muchísimo el esfuerzo vemos como nos contaban recién los chicos que dirigen el club como han tenido que buscarle la vuelta para generar fondos aún en este contexto tan difícil que estamos atravesando y poder llevar adelante estas obras así que nosotros no tenemos más que acompañar ¿Cómo se está desarrollando el plan clubes en obra a nivel general? Ahora se ha relanzado y estamos evaluando la documentación de los clubes realmente está funcionando muy bien se han inscrito alrededor de 2.000 clubes en esta etapa seguramente haremos una nueva inscripción más adelante pero realmente estamos muy contentos porque vemos la implementación recorremos los clubes, vemos las obras que están realizando muchas veces nos preguntan, pero bueno, la rendición y demás y la verdad es que la mejor rendición que hay es esto no es ir a recorrer las obras, caminar los barrios, los clubes y encontrarse con el amor propio que ponen los dirigentes y que las obras las realizan y lo hacen además incluso poniendo mayores recursos para poder hacer obras más importantes Hoy se da la inauguración oficial y desde cuándo crees que se podrá dar inicio efectivo a la práctica de las disciplinas? Y hockey ya empezó con protocolos y demás hoy están viniendo las chicas a entrenar a las 7 y media de la mañana para que les rinda el día así que de a poquito la idea es empezar a usarlo y nada, empezar con todo tenemos acá pendientes las dos canchas de rugby y todos los demás deportes que queremos tener en futuro en un mediano plazo en este predio Ese es el próximo objetivo Sí, el próximo objetivo es rugby y después los demás deportes